Ayer salió una nueva incubadora de los guachiturros y nuestro deber en este mundo es sacarla Bueno, eso sucedió en el directo de anoche con toda la gente que me estaba diciendo buenas vibras Y te recuerdo que si quieres ver mis directos estoy en NimoTV como A3A Empezamos directos a partir de medianoche y puedes seguirme en Instagram como arrobaA3A Era más o menos como medianoche y dije voy a sacar la incubadora Estuve preguntándoles que cual quieren que sacara y me dijeron que las dos primeras, la última No tenía ni la menor ganas de sacarlo porque es de solo haberla como que Parece esas skins que dan la look de oro Pero sacamos las dos primeras que nos gastamos más o menos como 6 mil diamantes Aunque se hizo más difícil sacar los pergaminos que las propias piedras evolutivas Y esto fue lo que sucedió No me toca, no, no me toca, me troleó, pensé que era un pergamino y eran unas medallas A ver voy a hacer la recarga mientras para no quitarle todo y quedar más al lado de lo que ya estoy Unos fondos que obviamente no me los voy a poner nunca Y el cuchillo, aquí está el famoso cuchillo, le voy a tomar una foto ¿Cuándo salió el cuchillo? ¿Salió ayer o salió apenas hoy? Están diciendo que salió hoy, me dicen salió hoy, hoy, hoy O sea, hoy ayer o hoy, hoy, hoy Me ganaron porque pues era demasiado por haciendo el truquito Dijeron a este perro me va a hacer el cuchillo A ver saquen todos los tréboles para que me den la buena suerte Ya somos 10 mil personas aquí en el directo Así que saquen todos sus tréboles, aunque sea uno Un trébol es un trébol y aquí les recibimos todos hasta los abrazos Y en agradecimiento le vamos a dar al escar cantando la salamandra A ver ahí están dejando los tréboles, deja cambio de pantalla Ahí se ve que todos están dejando los tréboles Van a hacer otros 270, no son tantos así que podemos darle como 3, no, 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 no me tocó nada de esa cosa Ahí va a ver cuántos diamantes pierden mi chamo, gente Mira ahí, ya van dos Me tocó una, me tocó un pergamino o fue unos diamantes que me tocó Pergamino, güey Ah, sí fueron dos Mira hasta los pergaminos siguen duros Ah, mira, mira, dos en un solo tiro para que veas Ay, bañate, cerda sardón, sucia sardón Irle girando nada para conseguir piedras evolutivas Estaba bien rara esa cosa, como que estaba truqueada Ay, ve que bueno, no tocó nada por eso No me tocó nada Pon machete en el log, esta cosa se puede poner aquí Ah, es el machetito, mira Me tocó un pergamino, un pergamino es un pergamino A ver, a ver, saquen todos los tréboles de nuevo Eso es lo que da la suerte ¿Cómo anda King? Dale en la siguiente Mira, si todos sacan los tréboles, nos va a tocar el siguiente giro Mira, ahí están sacando los tréboles Saludos, Alexi, gracias por los cafés Sal, Nimo, TV, Thanos, Abraham, Chacón, Marco, 12 Saludos, Edwin, gracias por los tréboles ¿Cómo anda Ashley? Ahí me tocó otro pergamino Tengo siete piedras evolutivas y cinco pergaminos Ah, pues cambia tus pergaminos ahí en la esa cosa No, porque voy a sacar los dos A ver, ya saqué uno Ah, dos No, pues muy apenas me alcanzó para sacar el primero No me cuentes de aprender Ah, miren, aquí está, para que le tomen foto Una piedra evolutiva Ahora me faltan tres Otro pergamino Yo quiero piedras evolutivas, no quiero pergamino Se sigue girando, sí, me va a tocar, sigue girando Hay dos piedras evolutivas, me falta una Ahí está Están igual de feos ¿Qué? Ah, me falta una, son cinco Pensé que eran cuatro Pues ni me gasté tantos Me gasté menos que el chamito Bueno, tengo 114 y tenía 118 O sea que, pues ¿Cuántas veces, Kerr? ¿Tú qué sí fuiste a la escuela y estudiaste? Ahí, ahora me dieron dos piedras evolutivas Bueno, ya nos alcanzó Nos terminó sobrando un Bienvenido, Xav Echando un día Gracias por hacerse fan Si te trae cinco veces O cuatro, diez Saludos, Kenny ¿Cómo andan? ¿Es el segundo traje? Y ahora sí cambié ese pergamino por la piedra Sí, yo no sabía antes que se podía hacer eso Si no hubiera girado mis dos pergaminos De que los dejé que se perdieran No, no No quiero abrir esa cosa Porque no me lo voy a poner Así que lo voy a dejar guardado Mira, aquí tengo todos los trajes guardados Que no me he puesto Y creo que no me voy a poner nunca ¿Qué le pudo? Yo sí, güey Dame lo No sé qué le dicen Nah, sé qué se le va No mames Ábrete, perro Ah, era yo No, no sabía que era yo Ah, me pasé Es que me han untado la playa No mames, esa chingadera Está bien de peco Hay el huevonao ¿Dónde? Ahí lo mire Sí, 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 sí Lo vi Ay, le metí un tiro de 200 Nada más Hay gente al fondo, eh Aquí a la izquierda No sé Agape se anda empollando Buen daño, buen daño Buen daño, ahí un buen daño Eh, buen daño, perro Jesus Lo andaba apuntando en la cabeza ¿Ya ven cómo ha sido el Kripp? ¿Sáquenle Kripp a eso? Le apuntó en la cabeza Ah, ya sé por qué el Kripp ya no muere primero Están rankeadas estas madres, loco Pues sí, güey, también buenas partidas No, se gafen Ay, hijo de tu puta madre Pinche pendeja ¿Para qué me esquivives? Ay, pero por qué Pero no salió Nah, estoy hasta acá abajo ¿Cómo me dan pinches defectos? Les agarraste acá Yo, güey No, de este, que está aquí Acabo de clase, huevo ¿Dónde? No, nadie No, ese Kripp no pega nada con esa acá, güey No sé si anda jugando impreciso Pero quíteselo Ay, ese bochote Acá está el último, acá está el último, acá está el último ¿Dónde está? Ah, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está pegado, está tirado, está en el piso, está en el piso Eh, no tiene vida el que está pegado en el muro, no tiene nada de vida Ah, se cubrió Pero qué bueno Ya me maté uno Se está yendo para atrás el que queda Se está yendo para atrás Creo que se metió ¿Todos? Ah, sí, cierto Sí, todos Le metí 176 al del Franco Hay uno en la casa de... De L Uy, casi tiré el de la casa Uy, tiré el del balcón de L Y ustedes mataron a la escuadra que apenas viene llegando No, me dio la cabeza Estoy adentro por si tienen un hielo Por si tienen un hielo, si no, ni ven Tengo uno Con otro, con otro hielo nada más Ya lo tiré, tiré del balcón Lo tiró, lo tiró Sé que no tengo tiquín Ah, te tiré, te tiré, te tiré No, tiré, no, tiré, no, tiré, no Buena No, soy muy duro yo Se va a brincar, se va a brincar No, ahí está Está, 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 está Ah, lo tiraste a los dos Párame a mí, párame a mí, párame a mí Yo pensé que te estaba parando a ti Uy Me metieron adentro de la torre esa de loco Uy, ven aquí Te vendió el chat Me metieron adentro de la torre y me hubiera quedado ahí Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Párame, párate No, 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 no ¿Tú también? Ey, ¿alguien quiere venir para acá? Tengo un moreno enfrente de mí Y tengo miedo Ah, muy duro yo Hay uno arriba Ese güey se cayó Ahí viene el perro ¿Qué está este perro? Sí, güey, lo tiré en la máscada de arriba, máscada de arriba Buena Me quedé una o dos balas Y volvió a morir el gap Andan de la pala Con el gap A la pala Ahí está, está asomando No, ya lo tiré Nah, le volé la cabra Ya lo haces un moreno Ya lo van a curar Le volé el hocico de los tres, men Si nada me llevé, güey Órale, perra, vuelvas a asomar ¿Te notaste? No, le volé todo el hocico, men Se quedó sin cejas ¿En la del medio o al lado del...? En este que tengo yo enfrente Sí, 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 sí Uy, 148, ¿lo tiraste? Me da uno Ojo, estos meninos encerrar Ah, bueno, GOPE ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Y ese men qué? Está acá el otro Ahí está Uy, tengo gente, ¿todas? ¿Te echo verde o aquí por escuela? ¿Planero? Uy, sin cabeza Hay otros en la del medio Hay otro en la del medio Te metí 78 Hay gente en la DL No, le solté la pechiza de su vida Dice que se andaba muy inmueve el perro ese Tira, hasta puso hielo ¿Qué? Me dejó la en la del medio Esa planada, loco ¿Cuántos son? Nada más es uno Pero me dejó la en la del medio Aplanada Yo no tenía chaleco No, hambre, le aboré la cabeza Hay un men aquí enfrente de mí Uy Mira Ese men no tiene audífonos Me lo fui caminando por la espalda Y nunca volteó a verme En la antena En la antena hay veces ¿Qué? ¿Por qué he tratado un montón de por eso en mi pared? Tengo el pin en 250 150 ¿Sí le volvió la cabeza o no? Sí, sí, sí 154 Y hay una en la antena también, eh Una granadiza Uy ¿Dónde me están disparando? Le estoy dando Le estaba viendo la mera cabezota Y no me lo marcaba Con razón ¿Dónde me dispararon? No, hay 12 likes Y ahora soy un duro